Conmemora, más que celebrar, el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, que sabemos históricamente han muerto 146 mujeres, justamente reclamando sus derechos, la dignidad laboral. Y bueno, pasaron los años, pero se sigue reclamando lo mismo, derechos que aún no están, precarizaciones laborales, dignidad en los puertos de trabajo, basta de traslados que hay injustificados, hay despidos injustificados, hay mucha violencia laboral, y ni hablar lo que es la violencia de género, que todos los días sufrimos un femicidio. Desde ADO impulsamos la creación del protocolo contra la violencia de género que está implementado o amplia participación, y ahora hemos presentado una nota en la cual exigimos que se traten casos de violencia laboral que han sido denunciados por afiliadas nuestras. Tenemos la paritaria particular muy pronto en el que vamos a exigir que se tomen medidas concretas contra los docentes que han sido denunciados. Por ahí hay como un prejuicio, un miedo a meterse en algunas cuestiones que por ahí piensan que les va a traer algún problema. Vamos viendo esto con el paso de los años que cada vez lo reciben mejor, y cuando una habla con ellas empiezan a manifestar estas situaciones. Lo mismo nos pasa con el tema de violencia de género. Nos encontramos en la plaza cuando hacemos la presentación de la aplicación, por ejemplo, que es gratuita, que se llama No está sola, justamente para prevenir situaciones de peligro para las mujeres, que nos preguntan, hacen cola esperando que les expliquemos de qué se trata, cómo bajarla, nos cuentan situaciones. O sea, en ese momento, situaciones por ahí muy delicadas. Digo, de situaciones tanto de violencia de género, o sea, violencia en el ámbito del hogar, violencia laboral, y bueno, lo que sí hay, digo, esto es un gran paso que se animan a hablar. Por ahí falta el otro paso que es la denuncia o la búsqueda de ayuda. Digo, desde la CTA nosotros decimos claramente que la deuda es con nosotras, nosotros planteamos en la CTA que hay que investigar la deuda, hay que dejar de pagar la deuda para investigarla y ver qué parte es lícita, qué parte es ilícita, porque se ha usado para fugar capitales en el gobierno de Macri. Y justamente este pago de la deuda es lo que nos está obturando muchísimas, muchas de las políticas del presupuesto que necesitamos para que sea más equitativo los derechos de las mujeres más parecidos a los del hombre.